Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor, Dios está aquí Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra, bendecida el Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Amor por siempre a ti 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 ¡Gracias! 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Gloria 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 Los cielos y letras Canten a una voz Bendito, bendito, bendito Bendito sea Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y oran a Dios. Bendito, bendito sea Dios, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.